Sánchez En las fiestas de mi rancho Tú sabes las quermeses y todo eso Los Día de las Madres Ahí me ponían a cantar que por cierto Pasaba una vergüenza Y así fue Definitivamente Chalino Está teniendo la evolución máxima En fines del 91 A inicios del 92 O a principios del 91 Nosotros empezamos a conocer el material De Chalino Sánchez Pues se puede decir a mediados del 91 Y ahora que ya estamos en el tercer mes Del 92 pues Están pegando con tubo Pues gracias al público Gracias a ustedes que me den el favor De pucharnos ahí en la radio Parece que ahí la llevamos Todavía no llegamos donde queremos llegar Porque tú sabes que nunca nadie se llena Así es Esa faceta Quería yo llegar a preguntarte Empezaste con banda Y ahora estás parando con Norteño O ya habías tocado ambas cosas Hice dos o tres grabaciones con Norteño Con un grupo que se llama Los Cuatro de la Frontera Viven en Los Ángeles Y después me dio por grabar con banda Como todo andaba la bandomanía Yo también no podía quedarme atrás La bandomanía Vamos a escuchar una canción con banda Con Chalino Sánchez En este programa especial Que les hemos dedicado a todos los amigos Que les gusta la tambora Que retumbe Y que se oiga la tuba también Así es que ya volvamos Vamos a arrancar de donde me quedé O todo En la madre Ya ven que tiene que Dale pues Que tal mis amigos Les habla su amigo Chalino Sánchez Para invitarlos a bailar al Parral Donde estaremos este viernes, sábado y domingo Con la mejor banda del mundo La banda La Costeña De Don Ramón López Alvarado Además Una gran variedad artística Con Chuy Luviano Y un servidor de ustedes Para bailar La banda Chilapeña La banda Flor del Campo Y la banda La Costera La cita es en el Parral Los esperamos Como no Si me calmé Si la hice La banda Chilapeña 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 Gracias por ver el video. 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 En el Parra los esperamos. No sé si sea prudente, pero creo que es importante comentar. Hubo un suceso accidental, no fue con ninguna mala intención o con alguien desquiciado o lo que sea. Pero Chalino Sánchez estuvo a punto de perder la vida hace aproximadamente cuánto tiempo, Chalino? Antes de venir al programa y le dije, fíjate que ya me voy porque voy a un programa con Chalino Sánchez. Oye, ese ya se murió. O sea, hay mucha gente que te ha enterrado en la creencia que te moriste. Y que todavía está ahí en el encerrado en el círculo que piensan que ya me morí, que ya me velaron, que ya me enterraron, pero... Para nada. Hace un momento, o en una de las canciones esbozas, una frase muy curiosa, ya nos dieron y vámonos porque sigue sonando tiros. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Algo así. Hace lo acostumbré yo para que la gente se ría de mí o conmigo. Ay, como ellos quieran. Algo muy chusco. Algo muy bueno, muy chusco. Y una de las cosas es que, Chalino, Primitivo, algo que le quieres preguntarte. Precisamente yo por eso estoy aquí con mi amigo Chalino porque yo también lo creía. Así, pero nada, aquí está vivito y coleando. Y cantando también. Y cantando. Definitivamente una de las cosas que también pensaron la gente, como siempre en la competencia, las envidias, el coraje o lo que tú gustas y mandas. Entonces, cuando recibiste el balazo en el pulmón, todo el mundo dijo, bueno, pobre Chalino no se murió, pero mejor se hubiera muerto porque le perforaron un pulmón y ya no puede cantar. Pero nos has demostrado en este programa de que lo sabes hacer en vivo y a todo color. Pues esperamos todavía mejorar más porque hace poquito de eso y yo pensaba que no iba a poder. Pero para hacer tan poquito tiempo yo pienso que sí pude. Entonces, cada día tiene que esto es cuestión de tiempo nada más. ¡Suscríbete al canal!